Cada vez que te veo Cada vez que te veo Me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza litro Merando la puesta del sol El escritorio, una mesa Colocando la vereda Se juntamos los amigos A discutir la situación Bermar, vamos a la Eva Bermar, vamos a la Eva Bermar, vamos a la Eva A Eva, vamos a la Eva Bermar, vamos a la Eva Cada vez que te veo 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 Cada vez, cada vez que te veo, la noche se transforma en una serie de recuerdos, casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos, de vez en cuando siento la brisa de esta playa flameando mi pantalón Ver más, vamos a la Eva, ver más, vamos a la Eva, a la mube, a la mube Cada vez, cada vez Cada vez que te veo, cada vez